Con esto le ponemos fin al primer compromiso de la temporada, se les fueron los tres puntos, se les escaparon y esta derrota va a golpear el ánimo del equipo. No parece que exista peor manera de arrancar, Mario. De cualquier manera, Fernando, el primer partido de una derrota duele, esperemos que esto no suceda en el resto de la temporada. Yo creo que el equipo va a tener que... ¡Suscríbete al canal!